Impresora térmica de papel modelo PT-005A Conexión a través de USB En primer lugar, colocamos la batería en el equipo, situamos los pines de carga de esta manera, hacia abajo, y por último presionamos el seguro. Para colocar el rollo de papel, presionamos los seguros laterales de la impresora para abrir la tapa. Luego, colocamos el rollo de esta manera, hacia adelante. Por último, cerramos el compartimiento. Luego, conectamos la impresora al ordenador utilizando el cable USB, y a continuación encendemos el equipo. Mantenemos presionado el botón del lado izquierdo por unos segundos, hasta que se enciende el indicador. Ahora, procedemos a descargar el driver de la impresora. Nos dirigimos a la descripción del video, y damos clic sobre el enlace, el cual nos llevará a Google Drive. Por último, damos clic en descargar todo. A continuación, extraemos los archivos comprimidos. Luego, ingresamos al directorio, y ejecutamos el archivo instalador POS 58 Drive. Seleccionamos el tipo de impresora 80mm, y luego seleccionamos el puerto correspondiente donde se encuentra conectado, que en este caso es el puerto USB 001. Por último, damos clic en Start. Al finalizar, damos clic en Aceptar, y luego en Sí. Ahora, nos dirigimos al panel de control, y damos clic en Ver dispositivos de impresoras. Damos clic derecho sobre la impresora POS 80 Pro, y escogemos la opción Propiedades de impresora. Y procedemos a imprimir una página de prueba, comprobando de esta manera que existe comunicación con la impresora. A continuación, vamos a imprimir un comprobante generado desde nuestro sistema de facturación. Damos clic en Imprimir, y de la lista, seleccionaremos la impresora POS 80 Pro. Verificamos que la escala esté como predeterminado, y por último, damos clic en Imprimir.